Esto habría acontecido en el momento en que una motocicleta Yamaha de 150 cilindradas cúbicas, la que era ocupada por dos jóvenes vecinos de esta ciudad, lo hacían por calle Las Colonias, avenida Las Colonias, con sentido de sur a norte. Por delante de esta motocicleta circulaba una camioneta Chevrolet C10. Esta realiza una maniobra de giro en dirección al este, en momentos en que la motocicleta al parecer venía sobrepasándola a esta camioneta, lo que originó la colisión sobre el guardabarro lado derecho, o sea, lado del acompañante, el guardabarro delantero y paragolpe. Allí impacta esta motocicleta, lo que hizo que los dos ocupantes del vehículo menor sean despedidos del vehículo, lamentablemente con el saldo de que su conductor, un joven de 16 años, perdiera la vida en el lugar. Se pudo observar que su casco protector se había salido. Creo que eso ha tenido que ver también con este desenlace. Por el otro lado, su acompañante, si bien tiene golpe y escoriaciones, sus lesiones no fueron de carácter grave. Con respecto al conductor de la camioneta, el señor Guevara Pedro, de 53 años, no sufrió ninguna lesión, y ya te digo, y con respecto al joven de 18 años, tampoco sufrieron lesiones de gravedad. ¿Se puede saber la identidad del joven de 18 años? Sí, Estefano Ternabacio, de 18 años. Ese es el acompañante del conductor joven de 16 años. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la carátula del accidente? Bueno, lógicamente, una vez todo lo actuado, se ha procedido el secuestro de los vehículos en cuestión, han sido trasladados a sede policial, igual que el señor Guevara ha sido trasladado aquí a sede policial, se está transmitando ante la Fiscalía, y que será la que, a través de los actuados, disponga la cuestión procesal del señor Guevara. Las circunstancias fueron las que aclaró usted antes, o sea, los testimonios recabados tanto de Guevara como el resto de los involucrados en el accidente, indica que fue así, que doblaba y los chicos estaban sobrepasándolo. Sí, todo daría a presumir que el desenlace de este accidente fue cuando el señor Guevara, conductor del vehículo mayor, gira hacia el este, allí se produce el accidente.